Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de Orlando Muy bien, ven bien, ven abajo, bienvenidos Muy bien, vamos a continuar En resumen, habíamos llegado aquí al templo de Persephone Luego de escapar del inframundo Y de haber derrotado a Caronte Hicimos la primera parte de este templo Tenemos que seguir enfrentándonos a enemigos para poder alcanzar a Calliope Muy bien, vamos a continuar Bien, ahí está Calliope Muy bien Y aquí creo que me aparecen enemigos cíclopes Upa Bien, bien, vamos, vamos con cuidado Listo, tenemos que golpear Mierda No se dejan Listo Golpear y atacar Listo, golpeamos y atacamos Listo Porque joden bastante estas arpías Listo, vamos bien Por ahí vamos bien Vamos que no me salga otra Listo Tenemos que tener cuidadito ¿Dónde está la otra? Bien, por aquí Listo, vamos Tenemos que tener al cíclope ocupado Creo que ya Ahora sí Listo Vamos Vamos Opa, opa Mierda Mierda Muerda Infeliz Creo que me aparecen dos más Mierda Vamos Mientras nos Libremos de uno Está bien Y al otro Podemos utilizar Este, el genio Y lo voy a agarrar Listo Creo que así me da Orbes de salud Eso espero Bien Me quedó fácil Todo círculo Sí, me da orbes de salud Listo Hay que tener cuidado Opa, opa Hay que tener cuidado Muere Muere Desgraciado Vamos a utilizar El genio Listo Y nos Nos quitamos Adición Tiene un alcance Un poquito largo Ahorita Listo Se tornó Se tornó un poco Difícil Pero no Imposible Bien Listo Y creo que Aquí hay Cofres O algo Sí Bien Tenemos Bueno Salud Obviamente No vamos a coger Magia Tenemos Buena magia Así que vamos a coger Salud Bien Listo Ahí sí Vamos bien Necesitamos Ahorita Bueno No hay más Por aquí Ya Vamos al segundo Estamos en segundo ¿No? Tercer piso Más o menos Listo Opa, opa Tranquilo Tenemos que Quitar Las aestas Arpías Joden mucho Si nos congelan Estamos Hecho Estamos perdidos Listo Listo Vamos a atacar A uno Bien Listo Vamos 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 Lo que no entiendo Es por qué no los congela A ellos Solo me afecta A mí Pero bueno Vamos dándole Listo Muere Muere Vamos Listo Vamos Voy a probar Nuevos combos Vamos Listo Siguiente Maldito infeliz Con esto creo que es Efecto de área Efecto de área ¿No? Efecto de área Efecto de área Pero eso se demora Mucho Bien Listo Espero que me den un Correa de salud Mira Ahí hay uno Pero Al ser una Sonia Amplia Creo que ya Va a ser cerca Del final Aquí creo que me aparecen Los dos minotauros Con armadura Bueno Estamos bien de salud Esperemos Este Listo Esperemos a que aparezca Hasta poder Quitarles Mierda Es el ataque Que les mencionaba En el anterior video Me jode mucho Listo Estuvo Hay que tener cuidado Y tenemos que quitarles Su armadura Bien Desgraciado Genio 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 Bien Bien Tenemos que abrir Este 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 Abre Abre Antes Que se aparezcan Más Listo Vamos Bien Aparecen Más Más enemigos Si Más De estos Pero estos Ya te lanzan El fuego Ah no Tienen espadas Bien Vamos Bien Este Muere Listo Bien Que nos aparecen Que nos aparecen Y tenemos a otro Desgraciado No me da tiempo Esquivar Muere Ya falta poco Listo Estuvo Muere Infeliz Estuvo Muy bien Creo que ya no Oye ya déjame pasar Si Estuvo Fueron tres En total Muy bien Eh Tenemos Ya podemos mejorar Vamos a mejorar La luz Esta Listo Sol radiante Y ya está El máximo Solo nos quedaría Por mejorar Esta De caronte Bien Golpea Más enemigos Listo Y el siguiente Nivel es Siete mil Muy bien Y bueno Aquí ya No hay nada No hay Uff Bien Creo que ya estuvo Vamos a Movernos Aquí hay que Estar pilas Porque Hay paredes Mira Aquí hay una Que se las puede romper Y hay Creo que Opa No sé que había un cofre Pero estaban Este Encerradas Estas Arpías Y no No se puede Entrar Continuemos Eh ¿Dónde hay otra? Creo que Aquí hay otra Sale algo Más Arpías Bien Estuvo Siguiente Aquí hay otra Aquí Aquí sí Hay un cofre Bien Tenemos más Creo que Ya no Ya llegamos A donde Tenemos que llegar Y aquí Me sale Ah Esta parte Es más sencilla Me aparecen Solo gorgonas Y estas Arpías Es que Primero vamos A por las Arpías Y luego Por las Gorgonas Bien Y listo Agárrala Agárrala Bien Me quedaban Esas dos Creo que Listo Desgraciada Muere Listo Bueno Las gorgonas No les pusieron Armadura Hubiera Estado bien Que les pongan Armadura Muere Vamos Listo 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 Muy bien Tenemos No No hay nada más Bueno Hay dos puertas Voy a coger El de salud Listo Por aquí Puede Que haya Ah no Creo que por ahí Es el camino principal Por aquí También Ah no Aquí es solo Los cofres Bien Voy por este Listo Aquí me dan Más orbes Ya tengo Cinco mil Ya falta poco Bien Listo Nos vamos Tenemos ya El final Se acerca el final Bueno Tenemos punto de guardado Así que aquí no va a aparecer Nada Ningún enemigo Todo lo investigamos Bueno Se rompe Sí Este también Listo Eh No estamos al tope Así que No vamos a llevar Nada más Hay otro por aquí No Listo Nos vamos Bien Ya llegamos Hemos terminado Con estos desafíos Arboledas De Perséfone ¿Dónde estás Calíope ¿Dónde estás Calíope? Kratos buscaba Pero no veía a su hija Por ninguna parte En mitad de la habitación Se sentaba una figura gracia Una figura que conocía Demasiado bien Perséfone Esposa de Hades Y reina de los muertos vivientes ¿Dónde está mi hija? Bruja Escoge con cuidado tus palabras Fantasma de Esparta Te diriges a la diosa del inframundo Tu hija está bien Vive con las almas puras De los campos elíseos Llévame ante ella Lo has olvidado Kratos Los olímpicos te necesitan Duermen en brazos de Morfeo He servido fielmente a los dioses Y ellos no me dan lo que pido Me canso de sus exigencias Los dioses del Olimpo También me fallaron Kratos Fui traicionada por Zeus Y engañada por mi esposo Hades Ahora he de quedarme en el inframundo Como reina de los muertos Para servir a los caídos Y cuidarlos como si fueran mis hijos Persephone te exijo Ver a mi hija Como desees Si Calliope es lo que de verdad deseas Puedo ayudarte Pero te lo advierto Fantasma de Esparta El mundo de los hombres Sufrirá por tu decisión Poco me importa el mundo Y su sufrimiento ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hija Debes ser digno del Elysia Lanza tus armas del árbol abandonado Y deja que libere los pecados De tu pasado Solo entonces estarás libre de ellos Y podrás cruzar Las puertas divinas Muy bien Tenemos que deshacernos De todo lo que hemos conseguido hasta hoy Bueno, hasta aquí Aunque aquí hay una controversia Antes de que maldijeran a Kratos Cuando ya lo maldijeron Se le pegaron las cenizas Se mencionó que nunca iba a poder quitárselas Pero aquí se contradice eso Y si se puede Perdemos salud Perdemos magia Y tenemos que perder ahora Vamos Experiencia Aunque no se nota tanto la diferencia Lo hubieran hecho un poquito más Lo hubieran hecho un poquito más moreno Si Kratos no es blanco blanco Si no es moreno Pero bueno ¡Kalíope! ¿Padre? ¡Hija mía! ¿Dónde fuiste? Ahora estoy aquí, hija Y jamás volveré a dejarte Os he observado durante mil años Patéticos mortales Y siempre hacéis lo mismo Servir a tus intereses Antes de las necesidades de los demás Siempre ha sido tu defecto Pero da igual Pues ahora Sirves a mis propósitos Es hora de que todo llegue a su fin El titán cumplirá su papel Y acabará Lo que he empezado Yo liberé a Atlas ¿Tú? Mientras te desarmabas tú solo de forma patética Atlas completó la tarea que le encomendé Con el poder del sol en sus manos Es solo cuestión de tiempo que destruya el Pilar Que sostiene al mundo Y al Olimpo con él ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba? ¿Y vivir una vida que no elegí? Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual Pero se acabó Una vez el Pilar quede destruido El mundo volverá al caos ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz Y me libraré de esta miserable existencia Pereceré Pero esa es mi decisión ¿Padre? ¿Qué sucede? Tengo miedo Con tu egoísta decisión de estar con tu hija Has provocado su ruina No El Elíseo también caerá, Kratos Ella perecerá ¡No! ¡No permitiré que los dioses me la arrebaten de nuevo! ¡Padre! La elección era evidente para él Pero imposible de tomar Quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final Pero detener a Perséfone y a Agnes Significaría abandonar a su hija para siempre Mientras su odio y rabia contra los dioses crecía aún más Sabía que sólo podía hacer una cosa Muy bien Tenemos que Alejarnos de la hija de Kratos Una decisión bastante difícil No, no quiero La primera vez que jugué este juego Uff Me dio pena la verdad Esta escena Vamos Muy bien Tenemos que Consumir estas almas Para poder Recuperarnos Por completo Recuperar magia Experiencia Y Todo Bueno, hay que tener cuidado Que luego ya aparecen enemigos Por ejemplo, ahorita ya Tenemos nuestras espadas Bueno, ya van saliendo enemigos Listo No es cuestión de sólo ir buscando Las almas No es necesario Enfrentarnos a los enemigos Muere Muy bien Tenemos por aquí más No Bueno, acá tenemos dos Vamos a ver si las puedo agarrar a las dos Listo Si te dije salvar Necesitar Convertirse en el fantasma de Esparta Uno Vamos Vamos No es la última Desgraciados Infelices Creo que ya No, queda un alma todavía Aquí están dos más Desgraciados Listo Volvemos a tener todo Muy bien Hijos de perra Mierda Tengo que consumirle las almas Vamos Porque si no me van a matar Agárrala Agárrala Uff No estamos consumirlas Bien Genio No hay más opción Listo Creo que ya Voy a coger Esta alma Que está por aquí Bien Creo que no hay nada más No Mira Ahí hay una todavía Listo Con esto ya estuvo Pero estoy mal De salud Y en el siguiente Escenario Tenemos que ¿Dónde está Calliope? Por aquí debe de estar Calliope Bueno No lo encuentro Creo que está más atrás O no está Y el cofre de salud Está allí Mierda Lo voy a mejorar Lo voy a mejorar esto Listo Me completas Logro Creo que es por Mejorar todo Y nos da Creo que aparece un gatito Por aquí Opa Uff Estoy a un golpe De morir Vamos 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 Muere Mira aquí está el tigrecito Voy a esperar que venga Opa Lo voy a atacar Porque si no Me va a matar El infeliz Listo Voy a Esperar que venga Mierda 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 Maldito Infeliz No Uff Lo pude reiniciar A tiempo Necesito eliminar Sí o sí A los A estos Al lanzarme Las flechas Me joden mucho Listo Creo que Con estos Ya No Salen más Son seis Entonces Vamos 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 Bien Salgatito Salgatito Listo Tenemos que atacarlo No vamos a dejar No vamos a dejar De atacar Opa Listo Estuvo No me jodas Que me sale Más De estos Opa Bien Lo bueno Que Lo pude matar Dame Este Este Oh Bien Hicieron un reflejo Bien Estuvo bien Creo que no salgan Más Mierda Infeliz Más de esos Se quedan buggeados Cuando no los Enfoca la cámara No atacan Listo Creo que Ya No Si Estuvo Vámonos Muy bien Se viene el final Vamos a coger esto Esperemos que con Persephone No nos vaya tan mal Bueno Listo No voy a coger magia Por si acaso Voy a guardar Y Bueno Por esta vez Voy a crear Un nuevo Un nuevo slot De juego Por si acaso Muy bien Espartano Contempla El fin Bien Bueno No Hay que tener cuidado Con los ataques Que nos lanza Que luego nos lanza Hay que tener cuidado Con eso Mira Por ejemplo Aquí nos lanza Esta roca Listo Ya la tenemos Mierda Levantate Kratos Hay que tener cuidado Con estos ataques Vamos Listo Vamos Listo Creo que ya No No Aún no Falta Hija de Perra Por lo Por lo menos Al llegar Al llegar Al segundo Creo que Listo Bueno Hay que tener Jugar mucho Con Con Concentrados Concentrados Necesitamos Listo Concentrarnos Bien Vamos Estamos Estar Concentrados Aquí Ya Llevamos A la mitad Y si La fallamos Aquí Bien Creo que Estuvo Si Bueno Si morimos Reiniciamos Desde aquí Listo Solo Es Por ejemplo Aquí Le lanzamos Esto Y Tenemos Que Golpearla 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 Vamos Listo Y Tener Cuidado Que no Nos Ataquen Todo Lo Que Nos Lance Mierda De nuevo Lanza Listo Bien Vamos 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 Bien Vamos Bien Esa 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 El Suelo Con Sus Luces Bien Opa Aquí ya Lanza Dos veces Bien Listo Vamos Vamos Hay que tener Cuidado Con el Suelo Que no Nos De Ni Uno Mierda Listo Listo Estuvo Estuvo Vamos Está Cerca Está Cerca Vamos Listo Bien 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 Vamos 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 Está Cerca Listo Vamos Bien Vamos Nos sirven de maravilla Listo Estuvo Bloqueamos Aquí Para lanzarle Todo el poder Del sol Y concentrados También hay que presionar Figuritas En triángulo Círculo Vamos De nuevo Círculo Y estuvo Ades Biudo Tu sufrimiento Jamás tendrá fin Fantasma De Esparta Dez ¡Dónde 声 Puede que creas que los olímpicos te ayudarán Pero yo te pregunto, ¿dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no quieren en tu ayuda? ¡No necesito la ayuda de los dioses! Pero ahora mi senda está clara ¡Los serviré y mantendrán su promesa de liberarme de mi pasado! Y yo te pregunto, Espartano ¿Qué hay de fiable la promesa de un olímpico? ¡Es todo lo que tengo, Atlas! Los volveremos a encontrar, Espartano Los hados lo han determinado Un día te arrepentirás de lo que has hecho aquí El poderoso Atlas quedó encadenado Maldito por siempre sosteniendo el mundo sobre sus hombros Un castigo mayor que el que el propio Zeus había dictaminado para los titanes El destino de Atlas había quedado sellado Y la diosa Perséfone ya no existía Kratos había salvado a la humanidad Pero eso poco le importaba Al abandonar a su hija, había abandonado a la única persona que le había importado Lo que tanto había buscado y al fin encontrado Lo había perdido para siempre Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos Y el poder de Helios bañaba una vez más el mundo Morfeo se retiró a las sombras Kratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria Con años de servidumbre ante él Necesitaría enfrentarse a su pasado Y luchar para reclamar la humanidad Que perdió el día en que nació su oscura leyenda Y luchar para reclamar la humanidad CREATED by Ana 9 9 10 12 13 14 10 20 15 19 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!